La Habilitación de los Lajos 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 Habilitación de los Lajos Hay que saber de qué lado hay Le tienes que dar al revés Eso es para arriba Eso es para abajo Ahora no te se meten ¿De qué está hecho este? Cera, cera, cera de abeja, de panales de un pan. De la parte de Santa Cruz. Ya tengo, ya tengo. Aquí es el pañuelo. Esto es todo como un misterio. Le puedo decir que tengo 80 años y no he visto apedrear nunca. ¿Y gracias a esto? Yo no digo si es gracia o no es gracia. Las tijeras para cortar los nublados. Cuando vienen nublados, la corta. Este mayo, que a continuación de todos los vecinos, vamos a levantar, que él sea protección para las cosechas. Toda tormenta y maldad, y símbolo también, de unión y fraternidad de final. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Arriba Amoyo! ¡Arriba Amoyo! ¡Arriba Amoyo! ¡Arriba Amoyo! ¡Arriba Amoyo! ¡Arriba Amoyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!